¿En qué o en quién tiene puesta su confianza? ¿Tiene verdadera paz en su corazón? Queremos compartir con usted algo que ha transformado nuestras vidas. Y queremos compartirlo con usted porque sabemos que también podrá transformar su vida. ¿Sabe usted que Dios le ama? Sí, Dios le ama. Y quizás en circunstancias difíciles de la vida, usted ha llegado a pensar que Dios no le ama, que se olvidó de usted, pero yo le aseguro que Dios le ama. Y le ama tanto que sacrificó a su único hijo, Jesús, para que viniera aquí en la tierra y muriera por usted y por mí, para que todos pudiéramos tener vida eterna. Así es. La Biblia nos dice que tenemos un problema, que usted y yo, nosotros, cometemos errores, pensamos y hacemos cosas incorrectas, y esto se llama pecado. Y esto es lo que nos separa de Dios. Es por eso que Dios envió a Jesús a este mundo, a morir en la cruz por nuestros pecados. Pero al tercer día, resucitó. Y ahora está con su Padre en el cielo. Esas son las buenas noticias. Es importante que usted sepa que uno no va al cielo por buenas obras. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Jesús le ofrece gratuitamente una vida nueva, una vida eterna. Solamente pídale que perdone sus pecados y puede disfrutar de esa vida. Poner mi fe en Jesús como mi Señor y Salvador es lo mejor que me ha pasado en la vida. Antes de eso, realmente yo no tenía una paz verdadera. Mi confianza y mi interés estaba puesto en cosas superficiales. Tenía vacíos. Pero ahora todo es tan diferente. Desde que Jesús habita en mi corazón, soy una persona distinta. Y me gustaría que usted también lo experimentara. Yo también desde que le pedí a Jesús que entrara en mi corazón, empecé a experimentar una paz única. Que sobrepasa todo entendimiento. Y aún en las experiencias dolorosas y más difíciles de mi vida, he tenido esa paz. Jesús está esperando que usted venga. Él dice, llamen y se les abrirá. ¿Desea usted tener un encuentro personal con Jesús? Si así lo desea, repite esta oración con nosotros. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida. Te doy gracias por morir en la cruz por mí y perdonar mis pecados. Quiero empezar a gozar de esa paz que solamente proviene de ti. Gracias por vencer la muerte en la cruz y darme una oportunidad de tener la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración y cree que Jesús es su Señor y Salvador, usted ha sido perdonado y ha recibido el regalo de la vida eterna. Nos gustaría que nos contacte. Quisiéramos orar por usted y saber cómo va en esta vida nueva. Que Dios le bendiga.